La Municipalidad de la Unión ha habilitado tres vehículos para realizar el adecuado servicio de recolección de desechos sólidos debido a la gran problemática de los últimos meses en la zona central de la ciudad unionense, que ha generado críticas en la población. El jefe de edilicio, Oscar Parada, manifestó estar trabajando para poder mejorar el servicio de recolección de desechos sólidos. Decir que nosotros como Administración Municipal hemos mejorado sustancialmente la recaudación de los desechos sólidos especialmente porque hoy tenemos tres compactadores en buen estado y un camión de volteo. Gracias a Dios tenemos aproximadamente dos meses y medio de venir trabajando de forma normal ya en cubrir las rutas para limpiar la ciudad y las comunidades. También tenemos dos guías livianos que nos ayudan a poder sacar los desechos de los lugares donde los camiones pesados no pueden entrar y por supuesto tenemos en buen estado en este momento toda la flota a excepción de un camión que si necesitamos hacer un ajuste que lo tenemos en un plantel todavía para poderlo reparar. Gracias a Dios digo porque durante año y fracción tuvimos dificultades serias para poder poner al día o tener en buen estado toda la flota vehicular y ese es el trabajo que diariamente también en Dirección Ambiental y la Unidad de Servicios Públicos está trabajando de la mejor manera. Las toneladas de desechos sólidos se acumularon en el expotadero de basura amenazando la salud de las personas que residen cerca del lugar. Por esa razón la municipalidad habilitó un plan de recolección para poder retirar todos los residuos acumulados. En primer lugar decirles que esa acumulación de desechos sólidos que hay en ese espacio se debe a que en algunos momentos el relleno sanitario por situaciones de vacaciones no trabaja y en esos momentos que nosotros llevamos también esos desechos no teníamos suficientes camiones en buen estado por lo tanto se acumularon aproximadamente entre 18 a 20 camionadas que es lo que necesitamos sacar para dejar limpio el lugar. Antes recuerdo que cuando recibimos la administración sacamos más de 90 camionadas de ese lugar y ahora pues lo hemos acopiado en un pequeño espacio para poder darle cobertura y no permitir que la ciudad se llene de basura y también las comunidades. Así que en ese sentido nosotros tomamos a bien hacer un acuerdo para contratar un minicargador y poder con los vehículos de la municipalidad también limpiar el lugar porque no tenemos el fondo necesario para poder hacer una contratación de particulares. En ese aspecto pues ya en los próximos días vamos a iniciar y esperamos limpiar a la brevedad posible. De igual forma el jefe de edilicio afirmó que el ex botadero ya no será utilizado para descargar los camiones de basura. Realmente ya no tendría forma de poder acopiar basura ahí porque tenemos los camiones en buen estado. Por eso digo, se dio en el momento que toda la flota vehicular estaba en mal estado y también no había lugar donde llevar a botar. Así es que por eso fue ese impase. Es importante señalar que para contar con una ciudad libre de desechos sólidos es necesario que la población acate las recomendaciones ya que es un trabajo en conjunto con la municipalidad. Informo para Noti9, Nathalie Bonilla.